Viva Leré Anantimo Viva, viva Leré Anantimo Viva, viva Leré Anantimo Leré Anantimo, se muerta diferencia A su humedad, no es la humedad O tu ola crisis, y ahí en la raya O da mal, mamá, viva Leré Anantimo Viva, viva Leré Anantimo Viva, viva Leré Anantimo Leré Anantimo, se muerta diferencia Viva, viva Leré Anantimo Viva, viva Leré Anantimo Leré Anantimo, se muerta diferencia Viva, viva Leré Anantimo 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 Leré Anantimo, se muerta diferencia A su humedad, no es la humedad Viva, viva Leré Anantimo Viva, viva Leré Anantimo Viva, viva Leré Anantimo Música Viva, viva Leré Anacimo 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 Viva, viva Leré Anacimo